Echipte Hola a todos, esto es Daniel Metal Gear Es un juego clásico de NES Tengo algo de esta semana, ahí Tengo un video real, te estaba escuchando Soy Jen Ellark Cuando empezamos el juego aquí, el timer no empieza cuando presas Start Pero es cuando obtengas control de Snake Así que eso va a ser alrededor de 13 segundos Y también tenemos el menú más corto aquí Los últimos 3 segundos Te está explicando dónde empieza el timer ahora en real En algunos juegos como Se tiende a no empezar el timer cuando comienza Es simplemente cuando uno toma control En varios juegos en real No es el único Y partimos ya El juego El juego tiene Hay un detalle que Eeeeh Eeeeh Trabajando pasar el tiempo Sí Eeeeh Escritos De la versión MSX También una cosa Que ya es como la primera diferencia De este juego con la versión de MSX Que el principio es distinto En la versión original Snake entraba Desde una especie de puerto submarino Y acá lo traen en paracaídas Junto como con 3 soldados más Que nunca se ve Eeeeh Eeeeh Ahí tomo la primera La primera tarjeta de De acceso Este juego tiene Este juego tiene 8 tarjetas Y Vamos a A tener que recogerlas todas Porque hay algunas puertas que necesitan Una tarjeta específica No es como en el Metal Gear Solid 1 por ejemplo Que mientras uno tenga una alta Puede abrir cualquiera abajo Aquí te pide una específica Y uno tiene que entrar al menú a cambiarse Sí, y son varias tarjetas Hay que saber un poco el menú Ahí tomo unas raciones de comida Para De forma de backup Y ahí tomo la La máscara de gas En algunas salas Hay gas Que Se van a dar cuenta Por algún En un detalle que tiene la sal Los soldados son inútiles en este juego Sí, son súper ciegos Si no te ven así de frente No te ven Y en una parte pasa por delante del enemigo En realidad Esta es una cosa que encontré rara de este Metal Gear Que todos los asesores son así como Como vista 2D No, no como el juego que he visto desde arriba Si eso es como No sé, en realidad Lo encontré igual raro pero Lo que más me extrañó es que gastaran Sprite en eso En vez de De ser como una transición solamente Pero por la mayoría Tenemos el primer cuarto con gas Sí En la sala de recién rescatamos un prisionero En este juego Según la cantidad de prisioneros que rescatamos Nuestro rango sube Obtenemos más estrellitas Y según cuántas estrellas tenemos Depende de Cuánta munición podemos cargar Y también hay un Hay un personaje Que le llamamos por el transciber Que si no tenemos al menos 4 estrellas No nos ayuda Así que tenemos que estar A rango 4 mínimo En una parte de la rampa Para poder avanzar Y como vieron Los NPCs son ciegos Y las cámaras también Si no se pone justo abajo de las cámaras No lo ven Como que el ángulo de visión del enemigo Es como Pasado El El pixel que está frente a ellos Como el cuadrado en la línea Acá va a rescatar el Segundo guardia ya O sea No segundo guardia Segundo prisionero Como voy a hacer Rescatar un guardia Ahora vengo a rescatarte Soy un Un guardia Ah pero yo te Yo te Te llevo preso de vuelta Creo Creo que solamente le pega Un par de De guardias en el juego Son bien específicos En realidad no son Todos La sala de acá obviamente Al menos en esta Tiene que Colocarse la máscara Y aparte después Al salir tiene que cambiarse La Tiene que sacarse la Máscara para abrir la llave Ok Y uno pierde vida Así siempre Imposible Va a salir de ahí Sin perder vida Ahora 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 le pegó Por un tema de Lo mató por un tema de HP Por ejemplo si ustedes ven En algunos casos Se mueven Se mueven ciertos píxeles Hacia los lados Para Evitar cosas Como está como bien Organizado Eso en realidad Bien planeado Que no Seguimos el lanzagraná No se No se No se No se Si se presenta Lo chema Pero bueno La Unica arma que agarra en la run Son el lanzagraná El lanzacohete Y creo que eso es todo No necesitamos más Que el lanzagraná No necesitamos más Que el lanzagraná Para el resto De la run Y ahora Vamos a tomar Un rato Y ahora Vuelve al primer Piso Bueno Esto va por el piso Como delante Subió el segundo Piso Ahora Va a volver al primer Piso Para entrar Por otra parte Del edificio ¿Entendemos cómo funcionan los hostages? Sí Entonces Cuando rescate 5 hostages obtienes una Información De un contacto Para llamar Que creo que A ese en específico Nunca lo llamamos Ahí están explicando que Cada cierta cantidad De guardias Te suben un rango Y Y A la vez Te aumenta Como decía el Techi La cantidad de balas Que uno puede mantener Y Y Vuelve a cuidar De algún negocio Que será contado A brevemente Aquí Con esta hermosa historia Vamos a obtener Un gran desarrollo de plot En el juego Sí Como ven Van a estar Rescatando A todos A todos Los A todos Los A los prisioneros Se Ahí subió De nivel Ya Primer nivel Que no funcionan A la mitad De la pantalla ¿Sabes? Te olvidé completamente De esa cámara A la izquierda Para ser honesto Son unos 14 En total Experiencias Que tiene que rescatar Para el rango 8 Yo no creo que Cada Al parecer Cada 5 Es un rango Ah Si Nada menos Aquí nos dejamos capturar A propósito Si Y creo que Se puede hacer un subblock Acá Si Si Uno lo pega ahí parece O lo ataca al guardia O puede hacer un subblock Si Dice que No No hay que Hacer daño Osea atacar No No específicamente Pegarle El guardia En ese En ese AGDQ However Es siempre lo mismo Dashing speedruns Marvellous Comentary Y un montón de juegos Y este de Grey Fox Ahí le está explicando a Nate De la Metal Gear Y que puede lanzar misiones nucleares Y que tiene que destruir Como siempre Una y otra vez La misma historia Que se revisa Para Fidelis Blue Light Esa donación fue por $430.56 Imagina 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 ser tan fuerte Que puede romper una pared De un golpe Ni siquiera con una granada Si Eso mismo voy a decir Que hay varias paredes En el juego Que uno las golpea Y boom Este es el primer jefe Del juego Pero Nunca lo matamos De hecho Tiene un patrón fijo En cuanto al ataque Así que De hecho Aparte del patrón fijo De ataque Está manipulado En la forma Que entra en la sala Como vieron Ni un brillo Aparte No se mete en esa parte Que esta como Desde esas cajas Y no entre en la zona Que está protegida Por las cajas Eso no es lo que Esa Es una Armadura Que nos protege De Enemigos en general De las balas Y todo eso Reduce el daño A la mitad Realmente simple No sé No sé Es un tipo Maze Es un tipo Es un tipo Una parte más adelante Se ocupa Para pasar por Los guardias Así que no No importa De los Se nos confusa Si Se nos va trayendo Como si fueran MOV Así que Para explicar ese escenario Simplemente Vengo a la izquierda Y en el lado Es como una mazeta En el modo de volver En el lugar Vamos a la izquierda Para volver a la escena Ahora ¿Tenemos de volver? No Antes se va a meter los camiones Pero no me acuerdo De que recoger Ahora ya así también lo otro que hizo ahí fue botar el transmisor porque cuando te llegan presos instalan un transmisor al uniforme para que sean donde están y si tú no los sacas antes de entrar ahí o a cualquier pantalla con soldados los soldados te detectan al tirón que no te ve acá estamos en el segundo edificio no hay mucho que explicar como que se va moviendo entre escenas no tiene nada que hacer especial se equipó el granada launcher pero no tiene bala y de hecho ni lo ocupa en el mes se ocupa para destruir un tanque pero alto más adelante no se lo equipó por un tema de detenerlo ya en el inventario ya que hizo menú aprovechó de de equipar todo lo que pues obviamente se hace eso cuando cuando son poco para evitar menú muy muy de mucho tiempo aquí todos los guardias o sea todos esos prisioneros te van diciendo que hay un doctor que está prisionero en tal celda y al final no está nada en esa celda y tenéis porque cada uno te va diciendo según la historia de metal gear los de outer heaven que esta base secuestraron al doctor petrovich y a su hija y lo tienen chantajeado para que construya la metal gear para ellos quien hay que tratar de rescatar al doctor para que le diga como destruir metal gear aquí viene el primer 4 y se mata a propósito para aparecer en otro para volver a los elevadores se hace dos veces el deadwarven en el juego creo que tampoco contesta la radio en ninguna parte en ninguna parte del juego al menos por un tema de que no obviamente te dicen dónde tenes que ir pero como él ya sabe no no es necesario los enemigos no te atacan y te pegan aquí va a recoger las balitas que están arriba un detalle medio raro de las cajas de munición en este juego que cuando uno recoge una caja de munición se recargan todas las armas que uno tenga y es fija la cantidad de balas que se consigue porque hay lo que hizo fue después de recoger la munición la duplicó de cierta forma de hecho después más adelante lo va a hacer de nuevo con la comida ya lo había hecho una vez con la comida y después lo va a hacer nuevamente me dijo esa parte, así que estaba gastando un montón de granadas a ver si pudieras romper con el D-pad en lugar de las cajas de texto es bonito, puedes romper con cualquier botón excepto este botón de comienzo que se pausa aquí está el Twin Gunner aquí vamos a hacer un pequeño abrazo rescatamos a un soldado y hacemos el segundo el segundo deadwarf espero que no tengamos más de esto que es tan intenso que eso para volver nuevamente al elevador porque igual como ven fue harto lo que caminó en esa parte solamente en el roof en el techo del edificio y sería por lo menos un minuto más o dos minutos más de puro caminar de vuelo creo que 20 granadas y se muestra es fácil, es súper, súper fácil aquí vamos a formar el resto de las raciones aquí va a duplicar las raciones de comida normalmente se toman 7 pero según lo que he mencionado ahora por un tema maratón va a recoger 9 y además el menú es el que te hace por detrás el menú es el que te hace por detrás y también va a pasar una zona con agua donde el agua es muy profunda y se debería ahogar esa cosa gris es agua si por alguna razón este juego el agua más oscura te hace daño este es el único voz que se mata antes del último bueno hay un detalle que tiene la NES que en realidad a pesar de ser 8 bits creo que la paleta de colores no es como que te permite ocupar todos los colores que están disponibles y creo que te dejan así como elegir como un rango solamente por eso no pueden posiblemente ocupar el azul obviamente tiene las mecánicas del Metal Gear que se alerta uno o se van alertando dos obviamente no tiene esa mecánica de que si uno llama a uno van todos están como que tienen como el rango alto del juego no sé cuál es la idea de hacerlo así a ver el que está a la derecha está mostrando como el contador del rango que tiene el renerador sí creo que la mayoría creo que ya se ha visto este juego en radio y yo anteriormente la MSX igual es complicado yo creo que debe ser bastante complicado conocer su una y aparte el cartucho si es que no hay como una especie de de verde yo creo que es odro mhm 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 de hecho creo que no ha hecho muchos remakes de sus propios juegos ahora pensándolo bueno el castellvania rey en podría ser entre comillas un remake y el 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 chronicles también un remake no ha sacado un par de remakes pero creo que de metal gear ninguno solamente sacó el hd collection del 1 y el 2 más el de PSP y consiguió el rango máximo con este prisionero de guerra hay más prisioneros de guerra a lo largo del juego pero ya necesitamos rescatarlo ahora vamos a llamar a un contacto que no nos habla si no tenemos el rango máximo creo que nos abre una puerta no estoy seguro y ya después de eso no nos importan los prisioneros de guerra ahora ya tomo el rocket launcher y ya está con todo lo que necesita por lo menos para llegar al final del juego ah no hay otra pelea también no me acuerdo si la hice ya no me fijé en realidad pero hay una pelea también que mata a ambos y ya no pasa por la parte donde están los piso con el piso con el piso con el piso imagínate estar a... le dispara un rocket de encima así como... encima y no le pasa nada buena física tenés también ahora damos a este jefe que son los arnold´s lo importante que recordar es que hay un pin de roll en la siguiente sala no te detrás no te detrás esto ha sido casi todos los jugadores en este juego y solo agregar un poco... un poco... no sé básicamente en esa expresión hay un pin de roll y un pit en esa sala que ven los... esos como barriles que están de izquierda a derecha tienden a... hay que tener un poco de cuidado porque si no... uno entra y... y... como se llama... uno puede recibir ahí instantáneamente normalmente tendrías que tener un tanque de oxígeno en el último edificio y aquí es la parte donde normalmente uno tendría que tener el tanque de energía pero... o sea, de oxígeno pero... después pasas por debajo, ¿no? y para eso tomo las raciones sí, esta parte es bastante desafiante, esta última parte porque... si pierdes tiempo en tu menú, podrías fácilmente morir y es muy fácil, en realidad, hacer un doble input en tu menú y ir al transceiver por accidente sí no tenemos que hacer nada sí, no hay ráceas en el agua no hay ráceas en el agua no hay sándwiches no hay sándwiches sándwiches no hay sándwiches sándwiches esos dos guardias están en la parte de aquí bien simples las mecánicas y ahí están los pisos eléctricos chico, chico, chico obviamente las raciones las tomo para eso ajá aquí llegamos a otro jefe, el Coward Duck que se escuda con prisioneros de guerra, pero como ya no nos importan, los matamos y bajamos de rango irremediable pero ya habló con el rayo con la persona importante, así que no importa sí lo que nos permite saltar en este truck y vamos a un último recuerdo que nos lleva a la última construcción del juego, lo que es extremadamente conveniente así que estoy dispuesto a perder las sándwiches en la velocidad y entonces vamos al último camión, a la última zona los edificios no tienen nombre en esta parte creo solamente se dan edificios edificios 1, edificios 2, edificios final eso es realmente muy difícil de lanzar si no estás tan rápido, hay aproximadamente 4 más guardias que vienen a la pantalla y esto es un menú y dejan de crecer las trampas la hitbox sigue estando ahí pero frenamos el crecimiento solamente es solo el tamaño que era cuando vas al menú así que puedes seguir caminando y no tener problemas los menúes son superpoderados en Metal Gear NES es ridículo así que, mientras descansamos aquí el último subterráneo que vamos a revisar por supuesto aquí se tiene que equipar la máscara más adelante un poco más adelante nuevamente obviamente para evitar las salas con gas y esas cámaras ya empiezan a tener el láser ¿no? como vieron en esa última sala ahí recibe un llamar de Kodak o un llamar de Transceiver es en realidad Big Boss que te llamaba y te dice que te apague la consola la misión está terminada se canceló se ha fallado ¡cara la NES ahora! la misión ha terminado la misión ha terminado y como está diciendo el runner la llamada que había recibido recién era del Big Boss diciendo que apague la consola jajaja después vamos a ver por qué Big Boss no quiere que uno llegue al final y ese es un buen ejemplo de un doble input bueno en el Solid también en el Solid 1 igual pasa lo mismo que te llama así como si todo esto te llaman a ti así como directamente Solid 2 me acuerdo de usar o apagar la consola jajaja no aquí no blink eso es Metal Gear eso es Metal Gear fácil ¿no? ahí ocupamos un strat muy secreto que es caminar a la derecha y mágicamente aparecemos en el cuarto de Big Boss que en realidad era el jefe final los chetos los chetos los hitbox de los escenarios de repente en estos juegos antiguos suele pasar que están mal hechos o uno puede moverse con los como los con unos par de píxeles dentro del escenario para poder cambiar de escenario automáticamente y aquí se movió hacia arriba por una manipulación para hacer que el enemigo se coloque en ese patrón la 10ª fue la primera antes ¡yay! no el World Record ya pasó el World Record es 40 con 24 con 30 y tiempo dos minutos sobre su bebé en este caso no es malo para una grande maratón donde tuvo varias eh 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 safe strats pero aún así no dejes que se apareció un segundo apareció un segundo apareció un segundo apareció un segundo y se cambiaron de escena eh buena pregunta eh yo creo que si eh para responder esa pregunta sobra el original de MSX si lo hizo Kojima pero esta versión en particular no y de hecho Kojima la odio si le están matando su hora si le están matando su hora si nunca has visto Metal Gear 2 Solid Snake oh oh si estás en un saludo si estás en un saludo yo de hecho cuando estaba nombrado a este juego pensé que era Metal Gear 2 en el Solid 2 en el Solid 2 y no me engañó el que llegara así que espero que lo disfruten igual bien bastante larga la rana así que ojitos ahí muy corto de saludo nos vemos ¡Suscríbete!